¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 13 y final de Hataraku Black. Mi versión del capítulo dura, eso que ven allí, como siempre les digo, tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo. Y bueno, capítulo final, capítulo anterior, ACV, ni más ni menos, todo está al borde del colapso, pero ese sería un final muy trágico y triste, por lo que muy probablemente, ya saben, en parte el proceso de revivir a alguien con un paro cardíaco, ¿no? Y si no lo saben, pues búsquenlo, no me voy a poner a explicarlo yo, porque no tengo toda la terminología necesaria y sería una explicación muy básica. Pero dicho proceso, aun si sale todo bien y podemos hacer latir ese corazón de nuevo, trae consecuencias, consecuencias potentes. Es como que es un antes y un después para ese mundo y para la persona en cuestión, ya que hay muchas clases de riesgos con los efectos secundarios que pueden venir de eso. Bueno, sin mucho más que decir, veamos cómo llegamos a eso y qué cambios trae una vez que nos sobrepongamos a esta situación. En fin, sincronícense conmigo, gente. Estamos comenzando. Apoyen este video con su like, realmente lo apreciaría. Bueno, empezamos en 3, 2, 1 y play. Esperen, 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 gente. La cae. Hice mal las cosas. Disculpen, empezamos en 3, 2, 1 y play. ¿Qué onda? Disculpen, estoy teniendo un pequeño problema técnico, pero no sé por qué. Oh, ya sé por qué, ok. Disculpen, ahora sí. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Ahí está. Entro el implex. Estaba haciendo algo mal y no me daba cuenta. Algo muy tonto encima, muy pequeño. No vale la pena explicarlo. Bueno, a ver. Oscuridad total. Lo peor es que no es algo que desde adentro nuestras células puedan hacer algo al respecto. Sí o sí tiene que haber interferencia externa, artificial. Acteado. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Está en eso Oh God, la pantalla azul Oh God, la pantalla azul La waifus Oh, todos unidos, me gusta Ok, wow Súper emotivo, me encanta Un poco más Oh Alguien dijo transformación a Titan No, mentira, disculpen Tenía que referenciarlo Ok, ahora Ahora eléctricamente También Ahora chequea el log Fijate que problemas tenemos También Sigo muy curioso por esta persona Como es Externamente ¿Cómo pasar? Ok Externo Sí, córranse de ahí Pero está rompiendo las obstrucciones Oh, ¿qué es esto puntualmente? Es una especie de manguerilla No sé qué es ¿Qué tipo de tratamiento es? Me refiero Go, 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 go Y mantiene la forma Ok Una especie de fibrin artificial No sé No me pondría feliz Hasta saber las Consecuencias Oh Oh, yes Apoyo a ship Más que nunca Tienen que trabajar Ahora Uh Primero que nada Ok Recuperamos la iluminación Es muy pronto para cantar Victoria Al cien por ciento Hoy más que nunca Oh Decime que estás descansando nomás Te la creíste Güey Me la creí Me la creí Go, go, go Go, go Toneladas de trabajo Y movimiento Uh Ahora Queda Oh Casi Chicas Oh Yes Pero Tienen sentido En cuanto a que No es Prioritario Oh Me gusta verlas felices Muy bien dicho Oh Hay que proteger Oh 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 Oh, ok Respeto Pero hay mucho que hacer Todo va recuperando su brillo Un engranaje más en el sistema Si vamos al caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, todo parece en buen estado Oh, la limpieza Oh, eso es una flag si las conozco Sí, tiene que cuidarse mucho la persona en cuestión ahora mismo Pero No es que todo vaya a ser Igual de bueno Por mucho tiempo Como siempre trabajando Esperemos que dure No puedo evitar pensar que no va a durar mucho Ya no es un novato Ya no es un novato Oh, no es un novato No importa Tenías que interrumpir el momento Tenías que interrumpirlo Todos tienen mejores caras Me encanta O sea, me encanta que todo esté tan feliz y bien Pero tengo miedo Voy a estar alerta hasta que termine el capítulo Oh, no, 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 no Bueno aprovecho el ending para simples comentarios de cierre fue un placer seguir esta serie con ustedes gente pido disculpas por la demora en cuanto a las reacciones que me tomé un poco de tiempo para sacarlas porque bueno ciertos problemas de temporada nada más pero bueno en general estuvo muy buena tuvo sus capítulos más fuertes que otros como por ejemplo el 3 y 4 el 11 y estos últimos dos siendo los mejores pero en general me gustó mucho oficialmente para mí Black destronó a la original olvídate a ver que queda oh si por favor retrocedamos Germen oh una aguja no la waifu se queda con nosotros oh estamos siendo succionados pero por lo menos nos vamos juntos transfusión de sangre a alguien más ok el novato está con nosotros ¿dónde estamos? se ve desastroso casi que peor oh god no justo cuando todo estaba saliendo bien ¿en qué clase de cuerpo estamos? no me podés no me podés no 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 me podés cerrar la temporada así eso es asquerosamente sucio lo único que aprecio de esto es que por lo menos la waifu hakekyu vino con nosotros hakekyu digo disculpen cuando menos salgo es salgo pero justo cuando tenemos un descanso un mundo que va en camino hacia la mejora cuando menos temporalmente ¿vas a decir que le sacaron sangre para un estudio? porque a alguien que pasó por lo que todo lo que pasó este cuerpo ni hablar del ACV ¿le vas a sacar sangre para que done? ¿para transfusión a alguien más? lo veo como una práctica cuestionable si me lo preguntas a mí eh dejémoslo ahí definitivamente lo veo como una práctica cuestionable teniendo en cuenta todo lo que vimos que le pasó a aquel cuerpo durante la temporada no lo veo como un donador 100% apto si me lo preguntas a mí pero tampoco sé las reglas que hacen a uno apto aparte de no haber tenido hepatitis y ese tipo de cosas en fin es todo por ahora chau chau nos vemos si en el futuro hay más en el de casualidad no tengo idea pero bueno chau 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 porque hay más no Gracias.